Ahora que un señor inversionista famoso, Mox, si compró Twitter, ojalá y lo limpien, que lo limpien de la corrupción que hay ahí, de manipulación con bots, con robots, con robots, la compra de publicidad sin transparencia, que se acabe la manipulación y que no haya censura para tener medios de información alternativos y que todos tengamos posibilidad de comunicarnos.